Bueno chicos, vinimos acá a comentar un poco sobre la lucha de los compañeros de Terrabuzzi que vienen despedidos hace más de 40 días El tiempo corre y los trabajadores necesitan mucho apoyo Viva la lucha de los trabajadores de Terrabuzzi No queremos ser pesados, pero ustedes saben que son 184 familias que están haciendo más mujeres que queman las fábricas con la policía adentro, con la montada con amenazos constantes, con represión Estamos pasando con casitas para que los que puedan colaboren con una moneda para que estas familias y estos trabajadores no les cuide el hambre para que puedan seguir en la lucha y para que nos incorporen a todos Es que es importante nuestra solidaridad Y de que sepan que desde la sede estamos haciendo la guancha Repito, que el fondo de huella se lo van a lanzar los sonidos de sanón que están aportando eso en la lucha Así que lo que tenga, que aportar sea mucho Es importante con la lucha, así que muchas gracias Chau! 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 Chau!